¿En qué consiste la crisis de la élite negra? Vale, básicamente el cuestionamiento hacia la élite negra tiene que ver que el proceso del aprendizaje tiene como base fundamental el empirismo. Todas las ciencias surgen de la experimentación propia del conocimiento y del aprendizaje social y de las bases y de las investigaciones. Yo hablo de la crisis de la élite negra cuando se basan en argumentar el proceso reivindicativo de los negros en función de las teorías que los blancos han implementado, que están determinadas a la deconstrucción del poder de pensamiento y de transformación de la clase social oprimida. Los negros tenemos derecho a repensarnos, a pensarnos y a proponer nuestras propias tesis y nuestras propias teorías y vivir nuestro propio proceso de experimentación. No es coyunturalmente cierto ni es aceptable de que alguien hable de rigor, de intelectualidad a partir de las bases del empirismo y de la ciencia que nos han puesto los blancos. Por lo tanto, no veo contradicción alguna en cuestionar a la élite negra de que ellos en su acervo de conocimiento están en capacidad de plantear otras teorías y otras tesis. No por lo tanto nosotros el mundo tenga que ir al entorno única y exclusivamente a lo que el blanco ha determinado que es el rigor científico y lo que es el rigor experimental, porque no es cierto. No sé si tú me entiendes lo que intento decir. Y la élite negra que gira en torno a la intelectualidad a partir de un aprendizaje, de lo que ha sido las catarsis, de lo que nos han puesto los blancos, pues estamos en esa obligatoriedad de transformar esas ideas, porque no pueden ser en el imperio alrededor del cual tengamos que girar. Todo lo que el blanco dice y hace es cuestionable y es rebatible. Ahora la cuestión es en quiénes están en capacidad de cuestionar y rebatir esas teorías de los blancos, porque nada de lo que el blanco dice es cierto. Es porque el blanco se lo ha inventado y su base de experimentación se las tenemos que cuestionar, porque son las ciencias que el blanco ha impuesto. Pero ¿quién dice que lo que el blanco dice es real y es cierto? Tú tienes la palabra, compañero Agu. Pero la propia élite negra se siente muy cuestionada por ese tipo de argumentos. ¿A qué se debe eso? Básicamente cuando el blanco se impone como una clase social o una raza superior, en función de lo que las valoraciones de construcción que hace de la raza de los negros, es porque el blanco construye su propio posicionamiento de lo que el blanco considera que debe ser el blanco. Y los negros giramos en torno a esas categorías que el blanco nos ha asignado de inferioridad. Y por lo tanto, esa sola palabra de inferiorizar al otro ya te somete que el otro por su propia imposición te ha impuesto unos principios ideológicos que surgen de quien te ha impuesto a ti una categoría de inferioridad. Y los inferiores no tenemos derecho a sugerir absolutamente nada distinto que no surja de la superdimensionalidad, de la capacidad del pensamiento del que se puso en esa posición de superior. Pero ¿quién puso al que se determinó raza superior como raza superior? Podría haber sido proporcionalmente a la inversa, ¿no? ¿Pero cuál es el papel de los propios líderes blancos y negros en la complicidad con esta realidad? ¿Por qué alguna tiene que haber? Es decir, que a lo largo del tiempo y del aprendizaje mismo, las élites negras en cuestión de garantizar el continuismo de la idea de los que se impusieron como la raza superior, estamos en capacidad de cuestionar de que ese orden hipotético que ellos establecieron de sentirse superiores no es real. Entonces, lo que garantizamos con nuestros argumentos es, sencillamente, no repetir, sino garantizar el continuismo de la idea de que el blanco es el único generador de pensamiento. Y eso no es real y nosotros no tenemos por qué sentirnos como raza inferiorizada en todo el contexto de aprender sus pedagogías, sus políticas, sus leyes y sus órdenes. Pero el 90% de los negros que tienen cierta relevancia aceptan que el blanco tiene la verdad suprema. Políticos, activistas, artistas negros brillan por su arrodillamiento y por su fase de aceptación. ¿Por qué esa aceptación? Claro, precisamente cuando hablamos del banquemento de la historia y la idea del blanco como ser superior Dentro del proceso de subyugamiento o de sometimiento del inferior, el blanco se tiene que imponer como el único generador de pensamientos y de ideas y ser el único capaz de otorgar categorías morales y políticas y de establecer estructuras. Y esas coyunturas establecidas por el blanco que son sistemas de opresión imperceptibles para quienes estamos categorizados como inferiores, los intelectuales negros tienen que acudir a deconstruirlas y destruirlas. ¿Y cómo se destruyen? Pues proponiendo alternativas de pensamiento. No todos tenemos que vivir en función del pensamiento de los socialistas, ni el comunismo, ni el republicanismo. Deberán de existir otras formas de gobierno, ¿no? Que no tienen que coexistir a partir de las ideas que ha establecido el blanco porque el blanco se distribuye todos los espacios de protagonismo en el que los que estamos sometidos, pues simplemente tenemos que acatar lo que el blanco ha decidido, pero siempre nos pone en posición de inferioridad para que de esa posición de inferioridad no podamos generar pensamientos ni ideas totalmente diferentes.